No, que lo grabo, grabalo, grabalo Que no, con al de tus manos He vivido poemas de discurso y de regras He vivido canciones de 440 Y con el de tu mano Y con el de tu mano, en Venezuela Que no, con el de tu mano, en Venezuela Que no, con el de tu mano, en Venezuela Como dice Cuidado, cuidado Con el corazón, con el mar, con los manos ¡Fuerte el aplauso para los chicos! ¡Bravo!